¿Estás listo? Estoy listo. Voy. ¿Estás listo? Sí. Vamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se piñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No, no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Que no me alumbra yo. Hoy quiero saborear mi dolor. No, no pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para el eternidor. Qué triste todos dicen que soy. Hoy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Con pasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.